Estamos en Ciencias Naturales, en la página número 30, y vamos a ver el aparato circulatorio. Dice así, la sangre es el vehículo que lleva a todas las partes del cuerpo las sustancias que éste necesita para vivir. Asimismo, transporta algunos desechos para que sean eliminados. Las vías por donde viaja la sangre son las venas y las arterias. Las arterias, las venas y el corazón forman un circuito. El corazón es un órgano que se encuentra en la parte media del tórax y se encarga de bombear la sangre para que llegue a todo el cuerpo. Las arterias llevan la sangre del corazón al resto del cuerpo con las sustancias que éste requiere, mientras que las venas llevan la sangre del cuerpo con algunas sustancias de desecho hacia el corazón. El corazón, las venas y las arterias forman parte del aparato circulatorio. ¿Sí leyeron bien? ¿Cuál es? Porque vamos a notar información de aquí. ¡Sí! Muy bien, ahí vemos el corazón. Ponen de dos colores para que se den cuenta cuál es la vena, cuál es la arteria. Las cavidades es donde entra ahí la sangre. Si se acuerdan de lo que acabamos de anotar, dice, las arterias llevan la sangre del corazón al resto del cuerpo con las sustancias que se requieren. Las arterias se llevan la sangre al cuerpo para alimentarlo con las sustancias que éste requiere. Y las venas llevan la sangre del cuerpo con algunas sustancias de desecho, o sea, de las que ya no quiere el cuerpo, hacia el corazón. El corazón ahí limpia esas cosas que están mal, de desecho, y las manda por las arterias. Y esto todo es un circuito que va funcionando por todo nuestro cuerpo. Cuando nos cortamos, pues vemos cuando se sale la sangre, porque se cortó una partecita por donde va el suministro de sangre. Muy importante que funcione todo bien, porque después, si no llega esa sangre a nuestro cuerpo, pues tenemos problemas en esa parte de nuestro cuerpo o a lo mejor está funcionando otra cosa mal. Bueno, vamos a hacer la siguiente actividad antes de que se nos termine el tiempo. Ahorita seguimos platicando. Vamos a ver en su libreta, ¿dónde está? Aquí está. Ahora vamos a ver este. No, ese no es. Voy a cambiarle. Vayan sacando su libretita. Estamos viendo el aparato circulatorio. Acá está abajo. Dime. Acá arriba. No tengo, maestro. ¿No tienes libreta? No. Tú saca cualquier libreta. No importa de cuál sea. Nada más es para anotar. Fíjense bien. Vamos a ponerle la alimentación como parte de la nutrición. Escribe la función que realiza cada uno de los órganos del aparato circulatorio. La función que realiza. Vamos a anotar esto que está aquí. Si en el teléfono lo tienen acomodado horizontal, se mira mejor que si lo tienen acomodado vertical. Se amplía toda la imagen. Vamos a escribir qué hace cada uno de los órganos. Y lo vamos a anotar del libro para que lo tengan ahí a la mano. Me van a ayudar. Vamos a anotar. Anoten el título. La alimentación como parte de la nutrición. Ahí se mira más. Y vamos a anotar. ¿Qué realiza cada uno de los órganos del aparato circulatorio? El corazón. ¿Qué realiza el corazón? ¿Qué hace el corazón? ¿Quién me dice? ¿Qué hace el corazón? Ahí está más o menos a la mitad del texto. Léelo. El corazón. Dónde dice. El corazón es un órgano que se encuentra en la parte media del tórax. Y se encarga. Se encarga. Se encarga de bombear la sangre. Se encarga de bombear la sangre que llegue para todo el cuerpo. Eso. Eso es lo que le vamos a escribir aquí. ¿Qué es lo que vas a escribir? Le vamos a poner. Si no quieren hacer cuadrito, nada más pónganle arribita. Corazón. Y lo abajito le ponemos. Se encarga de bombear. Es como una bombita. Ese no se para. La sangre. Para que llegue. A todo el cuerpo. Es lo que le vamos a poner. ¿Qué es lo que hace el corazón? Se encarga de bombear la sangre para que llegue a todo el cuerpo. A todo el cuerpo. Las venas. ¿Qué hacen las venas? Está más adelantito. No son las arterias. Las venas. Porque dice después de ahí donde se quedaron leyendo. Las arterias llevan la sangre del corazón al resto del cuerpo con las sustancias que éste requiere. Mientras que las venas. Mientras que las venas. Mientras que las venas. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen las venas? ¿Qué hacen las venas? Ahí dice adelantito. Mientras que las venas. Léanle. Léanle, por favor. Díganme. Llevan la sangre. Lléanle. Llevan la sangre del cuerpo. Con algunas sustancias de desecho hacia el corazón. Corazón. Es lo que hacen las venas. Es lo que hacen las venas y es lo que vamos a anotarle. Le vas a anotar. Le vamos a escribir eso que dice ahí. Eso mismo. Llevan. 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 Llevan la sangre del cuerpo. Con algunas sustancias de desecho hacia el corazón. Es lo que le vamos a anotar. Lo que hacen las venas. Y aquí vamos a esperarnos tantito para que terminen de anotar estos dos. Nos quedan dos minutos. Si se sale otra vez, entramos para terminar esta actividad. Esta ya sería la última actividad que vamos a hacer. Si se sale, se vuelven a meter. Así es que hay que anotar estas dos para que no les falte ahorita que entren nuevamente. ¿Con algunas sustancias de desecho? De todos modos, ahí lo tienen en su libro. Por si se salen, ahí saben dónde lo están escribiendo. Si lo quieren subrayar mientras, dónde está para que no se les pase. Por si se sale la imagen. Ya sepan dónde está. Así es. Hay que escribir porque nos desacostumbramos a escribir. Y ya tenemos casi dos años y no habíamos hecho mucha escritura. Y así es que batallamos poquito para escribir. Yo los entiendo. ¿Alguna? También a mí me pasa. ¿Sustancias de desecho? Esas sustancias de desecho es lo que el cuerpo desecha. Por eso sería así. ¡Ah, profe! Muy bien. ¿Quién más? Hacia el corazón. ¿Alguien más ya terminó? Recuerden que si se sale, se vuelven a meter. ¡Ya, profe! Muy bien. Si se sale, se vuelven a meter. ¿Quién más? ¡Ya, profe! ¿Quién más? ¿Quién más?